Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 26 de abril estamos celebrando el día de la secretaria Y también nos podemos dejar pasar el cumpleaños de Wonger Esta serenata de parte de la gerencia Disfruta la son de Mariachi Juvenil Primera Clase A que de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo, voy por el padre de Wonger A que de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo, voy por el padre de Wonger No ves que me siento, voy por el padre de Wonger Dí que me crees mucho con todo y no te quiero a ti No ves que sí, no ves que sí, no ves que me crees mucho con todo y no te quiero a ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dianito? ¿Dónde está Dianito? Ah, tú sí eres una mujer Gracias Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios Que nos ha permitido Tener un nuevo día de vida En el que podemos tener Una celebración tan especial Darle gracias a Dios Por esta empresa, por una empresa tan maravillosa Le decía hace un momento a mi jefe Todo el pololoque Que estamos viviendo hoy Eso es porque es una empresa grande Crecimos Y no nos dimos cuenta Realmente que llegábamos a este punto Y de verdad que para mí es un orgullo Estar Este tiempo con la empresa El tiempo que llevo acá Realmente ha sido para mí No solamente ver crecer una empresa Sino crecer yo también Darle gracias a Dios Por todas mis compañeras, ustedes que están presentes Porque no necesariamente Tengo que ser la secretaria Para saber que desarrollo Funcione de tal Ustedes también desarrollan una labor muy maravillosa Es un apoyo grandísimo Sé De los profesionales que son ustedes También resalto esta labor De cada uno de ustedes Porque no es el título el que lo hace a la profesional Y es el día a día El trabajo El desarrollar esa labor Que es una labor muy bonita Realmente para mí Personalmente Que soy la secretaria general Pero realmente ha sido una labor muy especial para mí Y más porque Es un punto en donde Tenemos relación con todo el mundo Con todo el mundo Gracias Gracias y que Dios nos siga bendiciendo Dios siga poniendo la gracia En cada uno de nosotros Para con nuestros ejércitos Primeramente Para que la labor que realizamos Sea agradable Sea una labor bien hecha Honesta Y que ayude a crecer aún más esta empresa Dios les bendiga Bueno ¿Ya pensaron lo pronto Qué canción quisieran escuchar? ¿Alguien lo pronto? ¿Alguna sugerencia? Le hace falta un beso Para las mujeres divinas Saludos a Rocío Durk A la iglesia de Ana Gabriel Qué bonita es esta vida Como quien creó de una estrella Mujeres divinas Mujeres divinas Bueno Van pensando la otra Mientras cantamos esta bonita canción Para todas esas famasitas Aquí presentes ¿Ya se ve bien? ¿Alguna sugerencia? ¡Gracias! Hablando de mujeres Sin traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté Unas dos En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelo Ya pintaba Algunas canas Me dijo Le sufrido Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Me diré Que nosotros Simplemente Hablamos De mal Que nos pagaron Que si alguien Operaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionar Tú dices Que si alguien Un lado diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Y me dijo Yo soy Uno de ustedes Que más han soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Echa pedazos Más nunca Le reprocho Mis heridas Se tienen Que sufrir Cuando se aman Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Podríamos Morir En las latinas Y nunca No deberíamos Olvidarlas O hay mujeres O mujeres Adivinas No queda Otro camino Que adorarlas Oiganlo No hay mujeres Las presencias Están bonitas Y no queda Otro camino Que adorarlas Que adorarlas Que adorarlas Que adorarlas Pero vamos Con el tupelo Y ya vamos Con cascos Ligeros ¿Por qué? Y eso De amor De Ligeros Es la voz De El elefante En tu pelo Tengo yo Del cielo Y en tus brazos De calor Del sol Y en tus ojos De tu luz De tu Lágrimas Amor Del mar Y en tu boca Hay un panal De mi Y en el cielo Y en tu boca Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y boca Por tus brazos Y boca Por tu Lágrimas Y voz De tu Lágrimas Dentro De Todas Y en tu pelo Tengo yo Del cielo Y en tus brazos De calor Del sol Y en tus ojos Tengo luz De tu Lágrimas Amor Del mar Y en tu boca Hay un panal Y en el cielo Y en tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu boca Por tus lágrimas Y voz Que De Cuál De Ló El aplauso De Llega Y De Llega Sobre Sobre A todos Ustedes Sí Sí Eh Tú Es Tú Lo que Anilé Y Y De De Sobre De La Tiene Siento Campanita Una De Tiene 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 En tu boca Hay un panal Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu boca Por tus lágrimas Y voz Y en el cielo Et A Continuamos mis bonitas 특iones Previo en un casco de libros verdad? pues gracias por el hombre es muy rica es muy rica mucho más lindo cantar mira mira porque se pone roja y esta bien por el marzo y en la voz se da si las mentiras pero pueden ayudar si desahogarse sube la vida cuando te say un karaoke pero ven 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 Yo te lo digo para ayudar Y donde se me refieres Porque a mi vida, tu tanes de la alma Eres tan loca que es cualquier tonpla que entienda Porque me tienes que amarillo Y cuando sea la vida Y cuando sea la vida Eso, 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 eso Ejo, 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 ejo Ejo, 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 ejo Y aunque se me ha dado tanto con él, por la llanura, por la lengua que me diéramos sincero, que por ti te lo adoré a la pasura, fue el desadice con los gastos muy ligeros. Bueno, para que tu rostro de la rienda, de plata sin tener una mano de reparar, que eres la tonta que por la zona de la pierna, pues la verdad es ahora mismo tú. ¡Ay, el aplauso bien bonita y fuerte! Y ahorita le voy a irme a ver, así que... Bueno, yo le escuché el aplauso bien bonita para ella. Eso quiere decir penas. Todo lo que sí es penas. Te acompaña tus corazonitas, palmas todos, palmas, palmas, chac, chac. ¡Ay, el aplauso bien bonita y fuerte! ¡Ay, el aplauso bien bonita y fuerte! ¡Ay! El aplauso bien bonita y fuerte! ¡Ay, el aplauso bien bonita y fuerte! ¡Ahí! ¡Chabela! ¡Eso! Al suave que me crezca, suave que me desprezo, me voy a digo ¡Ahí! ¡Chabela! 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 Es el hombre que yo llevo Bueno, ahora vamos a hacer la invitación a todos desde acá, a la mitad, por favor, todos y todas Todos, todos, y todos, y todas, y todas, y todos, y todos Háganle, venga el elefante también, por favor Háganse acá, hermanito Háganse el elefante, véngase acá Ahora, vamos con el zapatón de encargo al estilo sobre el chiburín primera clase Para que lo digan, se lo aprendan y ustedes lo hacen con nosotros, ¿listo? Vamos con el chiburín morito y dice así ¿Listo? Bueno, va a ser que ama Un, dos, tres, maniachi, primera clase Si se lo aprendieron o no se lo aprendieron Vamos a hacerlo otra vez, pero todos, todos, y todos lo van a hacer con nosotros Ahí, ahí ¿Listo? Ahora vamos con el subyurín morito y dice así Dos, a la cuenta de tres Dice Un, dos, tres, maniachi, primera clase Eso Ahora vamos con otro lado fácil Para que se lo aprendan y lo hagan con nosotros, las damas Las damas, si quieren bailar con el mariachi, para que se lo aprendan ¿Listo? Dice Un, dos, tres, maniachi, primera clase ¿Qué vale el perro? Qué vale el perro, 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 qué vale el perro la cintura por detrás, el que quiera, que más, que más, que más, que más, a ver, por favor, por eso, a ver, que quiera, la cintura por detrás, a ver, que más, que va acá, por acá, por acá, por acá, vengase su bolsicita, vengase su bolsicita, bueno, ahora, las cinco van a escoger las que ustedes quieran de nosotros cinco, la cintura por detrás, pero escórenlo, rápido, 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 bueno, bueno, ¿quién, le, 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 opreji . no, pero gordo, un hong, jajajaja Bueno, el elefante baila con la cantante, hágame el favor ¿Listo? Pon su beso bien bonito y dice así muchachos, va , júntate va. �i hoy juegano dzumj TS Una gana muy sena será que voy a la cenucho esa denuncia aduncia eso da las clavas 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 Varia dico y clavas y cierta noticia en sus Давdades en sus plut Vors esp gerade 再到 ya la cae la cae la cae la cae la cae Por favor Ahora se van a hacer de frente, de frente, mirando a los muchachos Ay, ella, ay, ella Despúatalo Vamos con eso que ahorita le dice así Un, dos, tres, manas y primera pasare Que bueno el pueblo, que bueno el lado, que bueno el bajado Que bueno el pueblo, que bueno el pujado Que bueno el pueblo, que bueno el pueblo Que bueno el pueblo, que bueno el lado Que bueno el pueblo, que bueno el bajado En mi día, en mi noche Si yo dormí y me despierto De mi sueño de contento y me digo Hey, morre chiquitita En mi día, en mi noche Si yo dormí y me despierto De mi sueño de contento y me digo Hey, morre Sí señor, y el aplauso muy bonito Un deseo para ellas Ay ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! Un aplauso muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito! ¡Ay, qué gracioso! Tenemos unos obsequios Pero están contados Entonces yo quiero que me levanten la mano Las secretarias que son la soberanía Para entregarles los regalitos Entonces me levantan la manito Y yo voy pasando por ahí Las de azul son todas Y acá eres tú Para las asistentes secretarias Aquí eran 17 Sí, ahí están Por eso solo las de azul Sí, porque nosotros somos jefes Mi granita Y además, dividirlo Y yo le hice a esta noche Bueno Como ya saben, hoy no dura poco ¿Verdad? Así vos sabés que ya no tenemos que ir Pero antes Vamos a regalar una última canción Una última canción que quieren escuchar Que podamos complacerlos, complacerlas Que no sea reggaetón La regla Listo A ver, piden si quieren escuchar A ver, alguna canción popular Usted lo perdía Doscientas copas Le hace falta peso Como quien pierde una estrella Lo sale lleno acá ¿Qué dicen? Maravillos han dicho Un amor eterno también Bueno, eso ya pierdo Bueno Bueno Vamos a hacer una cosita Entonces Nos despedimos Entonces Como quien pierde una estrella Y nos despedimos Con el sueño Muchas gracias Muchas gracias Y nos despedimos 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 Quiero que se oiga mi llanto Puedo yo perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Yo siento dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me estaba dando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y te quiero Y el aplauso De un bonito Muchísimas gracias Que me diga Un feliz día Para todos ustedes Y así se despide Su buen día Su buen día Primera clase Gracias por la invitación Y hasta la próxima Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Pula Ché En formato Pula Ché Donde la música Porque la música